Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya había personas formadas para esta vacunación, pero como les repito, la fila del preregistro ya abarca aproximadamente ocho cuadras. Y en este momento les voy a dar un recorrido por la fila, como les repito, este es el final. Y ahora vamos hacia el centro escolar. Gracias. Vamos. Debo de recordarles que ante la fila del preregistro ya están cerradas algunas calles alrededor del centro escolar, así que la movilidad está siendo cada vez más escasa para peatones y automóviles. Gracias. 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 registro o entrega de fichas solo para las personas de San Pedro Cholula. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Les recuerdo que para la entrega de dos fichas máximas por persona deben llevar los siguientes documentos. Documento original que acredita la identidad de la persona a vacunar. CURP de la persona a vacunar dos copias, comprobante de domicilio de la persona a vacunar dos copias y hoja previa de registro dos copias, solo en caso de contar con ella. Gracias. 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 Gracias.